Lo más trending son los animales espía, así como lo oyen, y no se trata de los protagonistas de ninguna película de Hollywood, sino de la historia real de programas de entrenamiento de gatos, perros, delfines y pájaros que manejaba la CIA. En unos documentos revelados el pasado jueves, la Agencia de Inteligencia de Estados Unidos señala que analizó la manera de utilizar gatos como escuchas itinerantes y colocar implantes eléctricos en el cerebro de perros para ver si podían ser controlados a distancia. También resaltan los experimentos con delfines, que fueron entrenados para convertirlos en potenciales saboteadores y espiaros submarinos nucleares soviéticos. Pero quizá los protagonistas más importantes de la inteligencia estadounidense durante la Guerra Fría fueron los pájaros. Palomas, halcones, cuervos, búhos e incluso ciertas aves migratorias eran percibidos como sensores vivos a través de los cuales era posible revelar las sustancias que los soviéticos estaban experimentando. Las palomas fueron utilizadas durante dos milenios como mensajeras y para tomar fotografías durante la Primera Guerra Mundial. El objetivo era que espiaran los astilleros de Leningrado, sin embargo en los documentos publicados no especifican si se llegó a realizar la operación de Leningrado. Pero un informe de la CIA de 1978 señala claramente que existían demasiados interrogantes acerca de la fiabilidad de estas aves.